El gigante de los pedidos online llega también al sector agroalimentario. Amazon ha abierto su negocio de distribución de frutas y hortalizas frescas. El objetivo de la compañía es servir esta nueva oferta a millones de clientes de Amazon Prime en toda España a lo largo de 2021. El gigante mundial de la distribución Amazon ha lanzado Amazon Fresh, una plataforma que permitirá a sus clientes adquirir productos frescos y congelados, entre ellos frutas y hortalizas. Nace como un competidor directo a los supermercados tradicionales. Los clientes de Amazon Prime en Madrid y Barcelona ya disfrutan de un servicio de entrega rápida a domicilio de estos productos alimenticios. Las entregas se garantizan en un tiempo de dos horas, los siete días de la semana, sin costes de envío a pedidos superiores a los 50 euros. El servicio se hace de la mano de la cadena día y a través del servicio Amazon Fresh. El objetivo de la campaña es llegar a servir esta nueva oferta a millones de clientes de Amazon Prime en toda España, a lo largo del presente año 2021. La apuesta de Amazon se sustenta en los datos que apuntan el crecimiento de la venta online de productos de alimentación en España. El 39,5% de los hogares españoles compraron productos de alimentación en Internet, según la consultora Canta. La cuota de mercado de los productos frescos es del 3,7%. La cuota de mercado de los hogares españoles ¡Gracias!